Hola, hola, ¿qué tal? Queridísimos amigos suscriptores de convocatorias en México, sean bienvenidos a un video más, les doy la cordial bienvenida aquí en nuestro portal de becas News, donde ustedes pueden encontrar información de programas de distintas becas para todos los niveles educativos, al igual que también programas de becas en el extranjero. En esta ocasión te voy a brindar y proporcionar la información de becas bien. Durante el video te voy a brindar lo que son los beneficios, los requisitos, el monto a recibir, cómo puedes ser beneficiado a esta beca y hacia quién van dirigidas estas becas. Por ello te invito a que te quedes hasta el final del video. De igual manera te comento que al finalizar el video te dejaré esta información en la descripción del video para que puedas acceder a este portal. Igual te invito a que te suscribas a nuestro canal Convocatorias México. Las becas bien es un programa que tiene la intencionalidad de brindarle apoyo económico a aquellos estudiantes con poder adquisitivo reducido para que puedan iniciar o continuar sus estudios de formación y así procurar evitar la deserción en las diferentes modalidades. El programa de becas bien es tu instituto de la juventud. Es un trabajo que realiza de manera conjunta donde trabajan varias asociaciones ofreciendo altas alternativas económicas que ayudarán a reducir la deserción educativa, ampliando su alcance al proceso educativo, dando opciones de estudio a todos por igual. El programa de apoyo económico ofrecerá a los estudiantes un plan de estudio, el cual tiene varias opciones de estudio donde podrías optar para estudiar dependiendo tu interés, conocimientos, experiencia como son las siguientes agronomía, veterinaria, artes y humanidades, ciencias naturales, ciencias sociales, administración, derecho, educación, ingeniería, manufactura y construcción, salud, servicios, ciencias de la computación y ciencias exactas. Estos programas ofrecerán becas que pueden ayudar a cambiar la vida de muchos jóvenes a través de los programas ofertados. Estas se darán de acuerdo al estudio presupuestario que tenga la institución. Estas becas son válidas para las diferentes modalidades como lo son bachillerato, media, superior, superior y posgrado. Te preguntarás, ¿cuánto alcance tiene esta beca? Ijumich es el encargado de ofertar las becas para los distintos estudiantes que quieran participar y optar por un apoyo económico. Esto se dará por medio de las instituciones que apoyan esta causa, estableciendo condiciones en las becas para que tengan un mayor alcance. Estas becas tienen un alcance de un máximo del 50% de cobertura educativa para cada becario seleccionado. Las condiciones de este apoyo son establecidas en las convocatorias enviadas, las cuales es necesario que cada aspirante se informe del programa y los beneficios que ofrece. Este instituto desde su inicio se ha evocado a la ayuda y al brindar a tener acceso a ingresar a estudiar o para mantenerse en las becas pueden dar cobertura de pago de mensualidades, descuentos al momento de realizar la inscripción formal del estudiante. ¿De qué trata el programa? El programa funciona a base de colaboraciones o aportes que realizan las diferentes instituciones asociadas. Esta según el presupuesto con el que cuentan, reanalizan y sacan un margen de ofertas que para todos, beneficiando a cierta cantidad de aspirantes. Esta relación va enmarcada a realizar descuentos en cuanto a pagos de matrícula o pagos de inscripciones para acceder a estudiar. También establece un límite de edad que para participar o ser aspirante hasta la establece entre los 18 a 29 años de edad, la que cubre desde la modalidad secundaria hasta posgrado. Para acceder a ser aspirante becario, deberás iniciar los procesos de registro que éste solicita. Claro que deberás estar apegado a sus lineamientos. La solicitud de becas es lo más importante que deberías consignar o infórmate de los requisitos y procesos que te tendrías que presentar. ¿Cómo podrías acceder? Para acceder no es necesario de mucho. Solo tendrás que saber toda la información oportuna del plan becario, requisitos de que trata áreas de formación. Lo único que piden que tengas una edad por medio o menor de 29 años y seas de nuevo ingreso. La edad se las mencioné hace segunditos. Luego realizarás el debido registro vía online que es necesario para que así mismo sea enviado y sea revivido por el comité de selección becario. Luego del mismo deberás presentar una copia del soporte de inscripción junto a los siguientes documentos. Copia de la constancia de estudios vigente, copia de documento de identidad vigente, copia del CURP, copia de acta de nacimiento. Lo importante que debes saber es que las convocatorias para acceder al programa becario son ofertadas públicamente a la población estudiantil. Estas son y serían divulgadas por todos los canales previstos para llamar aspirantes. Utilizan habilidosamente la herramienta de mayor acceso como lo son las redes sociales. La parte que cubrirá la beca varía desde un 10% que sería un monto mínimo hasta un 50% que es el monto máximo de cobertura de la beca. Él da al estudiante un apoyo en cuanto a los pagos de las mensualidades o colegiaturas que vayan a usar dentro del instituto. Es importante resaltar que este aporte es otorgado con el fin de que no abandonen sus estudios, sino que se motiven y puedan salir adelante formándose a los mejores institutos con calidad y excelencia educativa. Estas becas se ofertan de manera paulatina o hasta que no tengan recursos. Información en cuanto a la institución. La beca Bien o IJUMICH ofrece la oportunidad de pertenecer a una institución educativa con el fin de que te desarrolles, te desenvuelvas, adquieras experiencias. Lo único que deberías hacer es arriesgarte a participar y observar si los programas se adaptan a tus expectativas. El instituto cuenta con el apoyo de una gran cantidad de institutos y otras asociaciones quienes realizan los aportes y ayuda para mantener este programa activo y siga brindando oportunidades de estudio a quienes desafortunadamente no cuentan con un apoyo económico. Entre las condiciones establecidas, las más importantes es que logres mantener la beca a través de la aprobación de todas las áreas y manteniendo un alto índice académico no menor de 7 para que el comité evaluador reconsidere la renovación de la misma. ¿Cómo serías un buen aspirante? Para ser un buen aspirante debes tener un excelente índice académico. No poseer ningún récord negativo que afecte tu conducta, ya que esa es la mejor cara de presentación y principalmente demostrar un alto índice de interés, motivación, ganas de superarte al momento del registro online. Deberás dar una breve explicación para saber por qué se te debería considerar un becario. Así mismo deberás tener siempre a la mano los requisitos que piden. Así podrías acelerar el proceso de inscripción en el instituto con la finalidad de mantener activos la esperanza de los estudiantes, las cuales trae buenos frutos para su vida personal. Por medio de esta beca podrás tener una solución a esa necesidad que prevalecía de forma latente y es por ello que se volvió accesible y útil, ya que da alternativas y favorece el acceso siendo una oferta que no podrás rechazar. Ahora, ¿cómo podrías perder la beca? Lamentablemente sí podrías perder la beca. Si incumples algún acuerdo o condición que el comité evaluador de aspirante y el que dirige determine que ya perdiste la beca, es muy importante que documentes en cuanto a faltas para así conocer las condiciones por las que te quite el apoyo económico. Es importante recordar que la ayuda brindada es apoyo que se adquiere como un contrato por la complejidad de la situación. Es por ello que deberías procurar mantener la beca para que luego puedas renovar luego que venza la ayuda. Las becas se renuevan siempre y cuando durante su otorgamiento no haya existido ninguna nota de observación que pueda decir el contrato de la persona durante un seguimiento por parte del equipo evaluador, quien determinará si has cumplido con los acuerdos y mantener el índice académico no menor de 8. Ahora, ¿qué beneficios podrías obtener? Al tener una ayuda económica te podrás dar algunos beneficios, lo que particularmente te ayudarán en tu proceso de formación académica y podrás darte ese impulso que te hacía para despreocuparte de gastos que puede llegar a preocuparte durante la carrera. Algunos beneficios son como cubrir las inscripciones, el aporte podría ser mensual, te educarías en un instituto de calidad, tendrías nuevas amistades, compañeros, profesionales y experiencias. Estos beneficios serían significantes ya que el estudiante le permite observar lo que se perdería si no fuera peor. Sin embargo, se te invita a continuar leyendo informadamente los compromisos. Son parte del apoyo y se deberían seguir las actividades al pie de la letra para no fallar. El mismo instituto te ofrece toda la información vía online y personal, así si lo ameritaría. Oportuna verás y muy responsablemente al día de lo que manejan en cuanto al tema de becas y sus beneficios. Entonces, acercándote obtendrías más de lo que necesitas porque aclararías todas tus dudas. Un consejo para saber a quién dirige el programa. Esta va dirigida para todos aquellos estudiantes que aspiren a ingresar y continuar con sus estudios. Cualquier instituto que trabaje en conjunto con este instituto, donde sí realizará cada paso firme y preocupará registrar todo el momento, no tendría ningún problema de resultar ser aceptado. Debes continuar y mantener cumpliendo con cada uno de los requisitos. Y si te faltara algo, deberías dirigirte hacia las oficinas o realizar preguntas por las redes sociales que manejen y ver si se culminan el proceso educativo. Cabe mencionar que es súper importante que sepas del sistema educativo, cómo lo manejan los institutos asociados y cuáles son los niveles y modalidades que comprenden para así poder entender cómo realizan el proceso para designar las becas. Asimismo, saber cómo funcionan a través de las instituciones que conforman ese instituto. Si no eres aceptado en el programa becario, no te rindas y síguelo intentando. Al fin triunfarás. Queridos amigos, por mi parte sería todo. Como siempre es un placer brindarle la información a detalle porque mi prioridad son todos ustedes. No olvides suscribirte y dejar manita arriba si te gustó el video. Al igual que también te dejaré un enlace en la descripción del video para que formes parte de nuestro grupo de Facebook que lleva por el mismo nombre Becas News. Igual dejaré un enlace por si gusta realizar algún donativo para el canal Convocatorias México. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.